hola amigos buenos días bueno más bien mediodía ya porque van a ser la una del mediodía estamos a viernes 2 o 3 de julio no sé 3 3 de julio no sé ni en el día que vivo amigos bueno como digo viernes 3 de julio ya me están llegando mensajes como siempre amigos bueno el caso lo que os iba contando que ya estamos en la nueva normalidad voy con mucho retraso subiendo blogs a este canal de anas al lado porque he tenido mucho jaleo mucho trabajo amigos con las evaluaciones de mis alumnos sabéis que bueno con todo esto de confinamiento la desescalada y tal hemos estado teletrabajando desde casa mi hija gritando si la escucháis ya sabéis bien ya aparece qué no sabes que no se puede bueno cariño me dejas hablar por fa el que quiere aparecer y sabéis que no bueno el caso amigos que he tenido mucho trabajo con la cosa del cole ya terminado ahora mismo ya estoy de vacaciones y bueno pues ahora me pongo un poco al día con los blogs porque ya os digo que voy sin gritar ahora se lo digo vale cariño ahora se lo digo el caso que estoy ahora mismo procesando un vídeo otro blog en el que os cuento bueno pues que están que estábamos en fase 3 de desescalada y tal os muestro mis rutinas en casa como siempre y también os muestro pues una reunión virtual que tengo con una compañera del cole y ahora pues estoy grabando este como digo en la nueva normalidad que implica pues total libertad de movimiento amigos por todo el territorio nacional incluso a vez quiere aparecer y no no puede ser cariño por todo el territorio entonces hasta hasta ahora no podíamos ir al pueblo no cariño no sabes que no puede ser entonces que hoy nos vamos al tiemblo amigos al pueblo y vamos a disfrutar vamos con mucha alegría con mucha ilusión ya hemos sido vale cariño ya hemos sido hace unos días y la verdad que muy bien amigos os dejo luego os cuento porque se está poniendo un poquito pesada bueno amigos la realidad de una mamá bloguera y trabajadora y ama de casa y todo el caso que me subo para arriba porque voy a recoger un poco que me queda por allí he estado pues haciendo unas cosillas aquí abajo y por eso ando un poco más tarde hoy ahora me iré un poquito a darnos un bañito con la peque y preparar las cosas para irnos esta tarde al tiemblo nos iremos tarde o sea cerca de por la noche porque mi marido trabaja y viene tarde así que nos ponemos en acción amigos bueno amigos me voy a la piscinita con la peque que va a ser poca cosa poco ratitín porque se me ha echado el tiempo encima y hay que comer pero bueno un ratito con ella vamos allá que está deseando me voy a la piscinita 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 bueno amigos ya me he salido ya me ha refrescado un poquito y me voy a poner a leer un poquito que que este momento es lo mejor cuando te refrescas un poco que tumbas aquí a secarte y te pones a leer para mí ese es un momento vamos maravilloso me voy a relajar poco la verdad amigos porque tengo la pequeña y gritando y jugando pero bueno se intentará amigos intentará y tengo una mosca por aquí que nada seguimos bueno amigos ya es por la tarde no he grabado la comida porque eran sobras de ayer que me veis sudando amigos porque acabo de hacer ejercicio he estado 20 minutos subiendo y bajando escaleras bueno que como os decía no he enseñado la comida porque han sido sobras de ayer hay los mensajes porque se me olvida siempre bueno que hemos comido la niña la peque y yo solas porque el papá estaba trabajando y venía más tarde y mi hija mayor se ha ido a comer con su padre entonces hemos comido la peque y yo solas patatas con judías verdes y huevo cocido todo alineado con aceite vinagre y orégano y sal y ya está y por eso no lo he enseñado amigos porque era sobras y tampoco es que tuviese una pinta pues eso muy favorecedora el caso que me voy a duchar amigos como digo nos vamos a ir al tiemblo pero tarde no sé si grabaré os grabaré cuando lleguemos porque lo mismo es de noche y nada lo que hemos hecho la niña y yo después de comer bueno yo me he echado un poquito en el sofá ella ha estado viendo la tele un poco luego después hemos estado haciendo juntas un puzzle y luego ya me he puesto a hacer el ejercicio le he dejado la merienda y yo me he puesto pues a subir y bajar escaleras y nada amigos me voy a duchar y voy a hacer la maleta que aunque no es gran cosa porque es para el fin de semana pero bueno tengo que prepararlo porque la maleta de la niña ya la tengo preparada pero me falta me falta la mía así que voy a ello y ya amigos maleta preparada eso es lo bueno que como es para dos días pues se prepara todo rápido aquí en esta zona pues el neceser con las cosas de aseo las chanclas las sandalias las converse y un secador pequeñito de viaje pues eso para secarnos el pelo y aquí en esta parte la ropita amigos acabamos de llegar al tiemblo al final no hemos llegado de noche pero bueno poco y nada que me cambia la cara aquí amigos os voy a enseñar el paisaje y bueno y todo lo que estamos haciendo de obra y de arreglos aquí en el patio mirad amigos esta es nuestra zona chill out se puede decir que este es mi rincón favorito pues de lectura o para tomar una cervecita o lo que sea la piscina amigos nos toca limpiarla porque mirad todo el fondo tiene mucha pues mucha mierda la verdad y toda esa zona de ahí la estamos cubriendo con quita hierba o no sé cómo se dice eso y encima pues va a ir arena y luego se va a poner césped encima y el agua amigos el agua sin palabras y nada os dejo amigos porque voy a limpiar y a recoger un poquito buenos días amigos estamos a sábado ya y perdonad mi cara pero aunque hace un ratito que me he despertado pero bueno pues todavía sigo con cara de dormida pues nada nos levantamos con un tiempo espectacular con un paisaje maravilloso que echaba muchísimo muchísimo de menos la verdad y nada que es lo que vamos a hacer hoy pues nos toca trabajar un poquito por lo menos por la mañana amigos porque claro como sabéis pues esta casa está en obras entonces pues cada vez que venimos tenemos que hacer algo y tenemos que avanzar entonces la idea de hoy es avanzar con lo que os enseñé de lo de la hierba vamos es que no me acuerdo es una malla para que no salga la hierba que luego había que poner arena encima y luego el césped bueno pues nos vamos a poner con eso mi marido trajo también un aire acondicionado para montarlo lo que pasa que seguramente que no pueda montarlo porque necesita ayuda y yo no creo que pueda porque se necesita bastante fuerza y no lo sé bueno y yo he desayunado ya y me voy a poner pues a recoger pues eso la cama que está aquí sin hacer y bueno pues eso que voy a recoger lo que es lo normal de una casa y nos ponemos al lío con lo que os he dicho mi marido se ha ido a comprar la arena, los sacos de arena y más cositas que necesita para ponernos a tope el ejercicio lo voy a hacer mientras que estamos trabajando porque tenemos unas escaleritas que bajan hacia abajo y claro los sacos los tenemos que bajar entonces vamos a estar subiendo y bajando pues un ratito así que creo que ese va a ser el ejercicio de hoy y luego pues comeremos aquí seguramente nos echaremos un poquitín la siesta y por la tarde pues lo más seguro que nos vayamos un ratito al lago no sé si luego por la noche nos iremos a cenar algún sitio alguna terraza o qué es lo que vamos a hacer pero en principio mañana trabajar y tarde de relax ya os iré contando mirad la piscina amigos un poquito más limpia está así que a ver si es posible que para mañana nos podamos bañar mirad amigos esto es lo que os digo se tiene que poner bien que se ha levantado ahí se tiene que poner bien toda esta malla y luego vamos a echar pues esos saquitos de arena que lógicamente hay que traer muchos más pues se va a tapar todo esto de arena alisarlo todo bien para poder poner el césped encima y os quiero enseñar este arbolito que mirad las nectarinas que tiene están duras la verdad están muy duras todavía le falta ahí mi hija saludando pero me ha hecho mucha ilusión porque tiene muchas frutitas ya bueno amigos aquí me hallo con un súper cafetito que mi marido está ahí taladrando lo de la máquina de aire que os he dicho antes estamos esperando que vengan a traernos la arena que al final no nos natran en sacos sino en sacas grandes y tenemos que nosotros cargarla con cubos así que buen ejercicio el de hoy vamos a hacer y nada aquí contemplando un poquito el paisaje mientras me deleito con mi cafetito seguimos informando bueno amigos todavía no nos han traído la arena así que voy a aprovechar el tiempo y me voy a comprar el pan a comprar azúcar, agua y en fin unas cosillas que necesitamos así que me muero me muero con la mascarilla y todo yo no sé si os pasará a vosotros amigos pero yo me agobio muchísimo voy a poner el aire a tope porque si no me va a dar algo os dejo amigos amigos a tope de trabajo sudando como como si no hubiese un mañana mirad no sé si lo veis bien la saca que os he dicho de arena bueno pues como esta ya nos hemos quitado a cubos una otra y bueno y ya está más o menos la mitad de del terreno cubierto de arena pero madre mía entre el calor que hace y el ejercicio que estamos haciendo subiendo y bajando escaleras a base de cubos no os podéis ni imaginar os dejo que viene aquí mi señor esposo ya al rescate con los cubos continuamos con el trabajo hola amigos pues nada ya nos hemos venido un poquito al lago tarde la verdad porque están cerca de las 8 de la tarde pero es que hemos terminado tan cansados amigos del trabajo que hemos hecho que hemos comido y nos hemos echado la siesta hemos comido tarde entonces la siesta nos la hemos echado tarde y en consecuencia nos hemos levantado tarde pero bueno se está muy bien aquí muy a gustito y nada yo no me voy a meter no tengo muchas ganas estoy aquí tranquila y prefiero estar sentada y relajándome así el papá y la niña sí que sí que están en el agua y nada y yo pues aquí aquí un poquito bueno amigos ya nos hemos duchado y nos vamos a cenar por ahí alguna terracita el papá se está duchando y y bueno que yo creo que ya es hora de despedir el blog amigos que como siempre os digo que por favor que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho que os invito a que me sigáis por Instagram que aquí debajito tenéis el link directo y ya nada que si queréis pasar otro ratito conmigo pues nos vemos en un siguiente vídeo que os invito que os invito que os invito a que os invito Gracias.